Miernes Lo peor ya pasó ¿Sabes qué? Te veo luminoso Iluminado Iluminado y eterno Después nos presentamos cuando termine Sí, salimos tocando Adiós El techo alto en el cuarto Y la ventana en el placar Esta es una nueva historia La tenemos que contar Todo está grabado en bronce Y no lo vamos a olvidar Somos metales aliados No se pueden separar No se pueden separar Memoria Memoria Sí, salimos a ver No se pueden separar Orgas El techo alto en el lugar Bienvenidos Bienvenidos, atrás hay truenos Están acá en la casa Carajo, muchas gracias ¿Cómo le va? Hermosamente Ay, pero que lindo